Cuenca Verde y Empresas Públicas de Medellín, 10 años trabajando por la vida. Desde el año 2013, Cuenca Verde y Empresas Públicas de Medellín han trabajado incansablemente por la seguridad hídrica y la gobernanza del agua en las cuencas del Valle de Aburrá, Norte y Oriente Antioqueño. Juntos han unido esfuerzos con todos los sectores interesados del territorio para proteger nuestro recurso más preciado. El agua. Es así como en el 2023 cumplimos 10 años de trabajo por la vida, 10 años de compromiso hacia un camino más sostenible reflejado en un sinnúmero de intervenciones en el territorio. Cuenca Verde, EPM y sus asociados. 10 años trabajando por la vida.